¡Aaaaaaah! ¡No puedo hacerlo! Esto es inútil. ¿No tienes algo que te sobre por ahí? Lo siento mucho, hermana. No tengo nada que me sobre por ahí. ¡Aaaaaaah! No puedes sacarme de la casa. ¡Ábreme ya! O si no te denunció y haré que te arresten. Así que ábreme ya. Oye, ¿por qué estás solo en la calle? Me sacaron de la casa. No te preocupes, yo te llevo.